El campamento, y ese campamento será el punto que nucleará a todos los grupos que conforman la lucha contra nosotros. Porque somos muchos grupos. Y hay una cosa, hay una cosa, esto no nomás nos sirvió a nosotros, los involucrados directos, involucró a todos los chihuahuenses. Porque es asunto de todos los chihuahuenses. Precisamente el hecho de que pegamos, de que pegamos aquí el campo amor que es para atraer. A todos esos damnificados, nosotros ya no les llamamos defraudados, nosotros somos damnificados. Porque somos el producto de una catástrofe económica generada por el propio Estado mexicano. En su falta de fiscalización, investigación y sanción de las figuras o financieras irregulares. Y control, control. Y ellos dicen en su contestación que ellos no tenían por qué estarlos vigilando porque no estaban registrados hijos de su pinche madre. Esa es la función de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tenemos el organigrama debidamente estructurado, jurídicamente consultado. Y obviamente el Estado no quiere reconocer esa responsabilidad. Pero bueno, esto es parte de la resistencia civil pacífica organizada. La información la van a recibir ahorita porque es necesario, es sumamente importante que la información clave y fundamental la reciban ellos, los defraudados, primero que cualquiera. Por eso nosotros no hemos dado declaraciones, Richard, compañero. Por eso no, porque no queremos quebrar las alianzas que ya tenemos con otras personalidades que andan luchando por el mismo. Y si nosotros les pasamos la corriente y empiezan a distraerse los demás que nos ayudaron para ir a México y que estuvieron impulsando nuestro trabajo y que lo están reconociendo, pues sería muy justo y muy... Pues no es conveniente que no lo sepan. Ahorita va a dar principio, ya son las 10, a las 10, póngale 10.5 en lo que llegan los micrófonos y todo. Y ahí les daremos la información precisa de los pasos a seguir. Nosotros no nos vamos a mover mientras la señora gobernadora no nos reciba personalmente. Tiene ocho meses haciéndose pendeja y no nos recibe. Y nos dice que sí y nos da tole con el dedo. ¿Crees que por haber judicializado 15 carpetas de 5 mil más de un espectro de 18 mil 500 afectados nos va a tranquilizar? Pues no. No. Además estamos pidiendo claridad a la fiscalía porque no sabemos cuál es el criterio que se usó para esos primeros 15 y luego los que sigan y a ver hasta dónde alcanza. Y con qué criterio van a repartir ellos la reparación del daño si no les tenemos confianza, si se están haciendo güeyes desde que hicieron la judicialización hasta que no dicten una sentencia.